En las actualidades, estamos generando este tipo de acción con las mutuales de la provincia de San Juan, hay un mes de 200 mutuales, pero en el caso particular hoy estamos hablando de una mutual que desarrolla una importante tarea social, que interactúa con sectores vulnerables que necesitan de distintos tipos de ayudas, ellos trabajan y tienen en funcionamiento comedores infantiles y lo que hoy nosotros estamos haciendo básicamente es entregar herramientas para que puedan hacer alimentos, para que puedan hacer panificación, todas las necesidades que tienen estos chicos que acuden a este tipo de comedores. ¿De qué manera pueden venir a poder venir entonces a una ciudad? Bueno, obviamente que desde la dirección de mutualidades hay una gran apertura para el sector, ellos a diario transitan estos pasillos, este sector y bueno, llevan numerosas propuestas. Además, vamos a estar entregando con el Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Salud Pública certificados de manipulación de alimentos que certifica justamente que las personas que hacen o que preparan alimentos básicamente están capacitadas, por eso también digo un agradecimiento grande a Salud Pública que interactúa con nosotros y que nos permite en este tipo de acciones complementar un trabajo por demás importante. ¿Cuántos son y qué tipo de herramientas se organizan? Bueno, básicamente estamos entregando herramientas para panificación, hornos, cocina... Sí, nos indicamos también que para tratar la selequía, más que nada. También, también, por supuesto que también hay un apartado especial para aquellas personas parcerías de la provincia de San Juan, de hecho trabajamos con ellos y les entregamos módulos alimentarios de manera mensual. Digo, hay un amplio trabajo en todo lo que tiene que ver con la producción alimentaria por parte del Ministerio de Salud y Humanos. Muchas gracias.